Hola equipo, en este vídeo os voy a enseñar una rutina de cinco ejercicios para aliviar el dolor de ciática. Así que si tienes un típico dolor que discurre desde la zona lumbar, baja por la pierna, por la zona posterior y puede que incluso llegue hasta el pie, este vídeo es para ti. Vamos allá con la rutina de movilidad para la ciática. Y antes de empezar, déjame recordarte que ya está disponible nuestro protocolo de dolor lumbar. Así que si quieres hacer un trabajo más específico para tu espalda, no dudes en revisar nuestro protocolo, te dejo toda la información en el enlace más arriba y en el enlace en la descripción. Vamos allá, el primer ejercicio. Vamos a quedarnos aquí sentados, vamos a abrir las piernas apoyando las plantas de los pies y desde aquí lo que voy a hacer es llevar la rodilla hacia abajo y hacia afuera. Aunque solamente tengamos la sintomatología en una pierna, quiero que trabajemos con las dos. Así que vamos a alternar el movimiento. Vamos a hacerlo tanto con una pierna como con la otra. Mira que yo tengo las manos apoyadas detrás de mí, mientras llevo esa rodilla hacia adentro, hacia afuera y lo mismo con la otra. Esto no quiero que sea un movimiento doloroso. Las molestias que son adecuadas es una especie de tirantez. Sientes que igual al final del rango de movimiento te tira ahí un poquito en la zona de la pelvis, pero en ningún momento se exacerba tu dolor ni aumenta la intensidad. Así que te vas sentando y movilizar una rodilla adentro, afuera y luego la otra. Y aproximadamente haces 10 repeticiones en total. Desde aquí vamos a trabajar el 90-90 forward bend, que es un ejercicio que hacemos mucho en el healthy movement, en mi programación de movilidad. Y para mí es uno de mis favoritos porque realmente ayuda mucho a mis atletas a trabajar en un rango máximo de cadera. Desde esta posición llevamos las rodillas hacia el suelo. No te preocupes si no te llegan a tocar. Lo que puedes hacer es colocar un cojín aquí debajo o aquí debajo para que tú estés más cómodo o más cómoda. Te colocas en esta posición, el forward bend y lo que vas a hacer es llevar las manos hacia delante, por delante de tu rodilla, de tu tibia y desde aquí quiero que bajes, te inclines, lo que tú puedas. No te preocupes si la espalda se te redondea y vas a respirar profundamente. Vas a hacer 5 respiraciones profundas. Intenta que el ombligo se acerque al suelo. Si sientes que el dolor de ciática aumenta, no bajes tanto y quédate un poquito más arriba. Quiero que realices este trabajo de movilidad en un rango no doloroso. No vayas forzando, es importantísimo no irritar al nervio. Así que si notas que bajas un poquito más y ahí hay notas que no estás seguro, que no estás segura o que algo se irrita, sube un poquito más arriba y te quedas aquí respirando profundamente. Coges aire por la nariz y lo sueltas por la boca tranquilamente hasta completar las 5 repeticiones. Y como ya te decía, vamos a trabajar siempre con ambas piernas. Así que luego te colocas el otro lado, manos hacia la rodilla y aquí coges aire, soplas y si puedes te inclinas un poquito más apoyando los antebrazos o apoyando los codos. Es normal que sientas como la zona de los isquios o la zona del muslo, ahí notas esa tirante. Vale, eso es totalmente normal. Respiramos y vas a ver cómo se va liberando y cómo se va relajando toda esa musculatura. Muy bien. Y desde ahí vuelves muy despacito. A continuación, tercer ejercicio, vamos a hacer el estiramiento del piramidal. Como ya sabéis, hay muchas ciáticas que tienen su origen a nivel discal de la columna lumbar, pero hay algunas otras ciáticas que tienen relación con el músculo piramidal. Y al relajar este músculo y al relajar la musculatura más profunda pelvitrocantérea, la musculatura de la pelvis que trabaja la rotación, ayuda a disminuir esa sintomatología. Esto es lo que vamos a hacer. Manos detrás y desde aquí apoyo el tobillo en la rodilla contraria y dejo caer esta rodilla. Voy a intentar acercarme todo lo posible a esta pierna. Sé que este movimiento es un poco difícil para muchas personas, así que también lo podemos hacer tumbados. Desde aquí, suelto el tobillo, dejo caer la rodilla para que se abra bien aquí la cadera y voy a ayudarme para coger el músculo por aquí y empujo con la mano. Esto me va a ayudar mucho a estirar toda la zona del glúteo y los músculos rotadores de la cadera. Aguanto aquí, aguanto el estiramiento, respiro. Igual que hacíamos antes en el forward bend, voy a hacer cinco inhalaciones y exhalaciones. Muy tranquilamente, si puedo acerco un poquito más, cojo aire por la nariz y soplo. Bajo el pie y lo mismo. Ya te he dicho que vamos a trabajar ambos lados. Tobillo sobre rodilla, elevo, agarro detrás del muslo y lo acerco hacia mí. Aquí voy a sentir el estiramiento de esta pierna, de la pierna que está flexionada, que tiene la rodilla flexionada y rota externo. Lo mismo, cinco inhalaciones y exhalaciones. Bueno, desde aquí, ya que estoy tumbada, vamos al siguiente ejercicio donde vamos a hacer una rotación del tronco. Mis rodillas están flexionadas, plantas de los pies apoyadas y desde aquí dejo caer las rodillas a un lado. Yo me quedo mirando hacia adelante. Y desde aquí simplemente voy a respirar profundamente. Intento que se relajen las piernas. A veces puede que esta posición sea incómoda, así que siempre puedo colocar aquí una almohada. Y si puedo, miro al lado contrario. Si me molesta mucho, simplemente miro hacia arriba. Y lo mismo, cinco respiraciones. Cambio de lado, llevo las piernas hacia el otro lado. Si puedo, miro hacia el lado contrario. Y aquí cojo aire por la nariz. Y soplo por la boca. Podéis extender un poco más las rodillas si lo necesitáis. El objetivo aquí es que estéis a gusto y que estéis tranquilos mientras realizáis este movimiento de rotación. Cogemos aire. Soplamos. Y relajamos. Volvemos muy despacito. Sin prisa. Y vamos allá con el quinto y último ejercicio. Vamos a colocarnos un poco abajo. Y desde aquí voy a pegar las rodillas. Mis rodillas están juntas. Y voy a elevar un pie. Sin que se me despeguen las rodillas entre sí, voy a dejarlo caer hacia el lado. Y ahí me quedo tranquilamente. Cojo aire. Y soplo. Cojo aire. Y soplo. Igual, cinco respiraciones. Vuelvo despacito. Apoyo. Y repito con la pierna contraria. Aquí estamos trabajando la rotación interna de cadera. Que es lo que hemos trabajado en el primer ejercicio donde hacíamos todas esas rotaciones. Lo mismo. Cinco. Inspiraciones y expiraciones. Tranquilamente. Volvemos. Y listo. Esta ha sido toda la rutina completa. Recuerda que tenemos más vídeos en referencia a las hernias discales y al dolor lumbar. Así que te voy a dejar la lista de reproducción sobre la espalda más abajo para que puedas ver más vídeos, para que puedas seguir aprendiendo. Pero lo más importante, si quieres seguir aprendiendo, es que te suscribas al canal, que te apuntes al canal, digo, que te suscribas al canal, para que pueda avisarte cada vez que subamos un vídeo nuevo y para que sigas aprendiendo al respecto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Dale un like al vídeo si te ha gustado y nos vemos en el próximo. Un abrazo grande. Si quieres que te ayude a mejorar tu movilidad, a entrenar sin dolor, a sentirte bien en tu cuerpo, entra en www.fisiopods.com donde vas a leer toda la información sobre Healthy Movement, que es nuestra programación de movilidad, sobre nuestros programas de rehabilitación, sobre nuestra formación para fisioterapeutas y entrenadores. Ahí te espero.